Música Ella renunció un mediodía muy tranquila A su trabajo de mesera citadina matutina Y ella dijo voy a buscar una vida estable Voy a irme a vivir con mi padre Y claro está que ella mintió Ella sacó todo su dinero que guardaba dentro de aquel viejo ropero que escondía de su madre Para irse a morir, morir, morir Como el hombre de las calles El hombre de las calles Las calles tristes, las calles, vidrios rotos, las calles, locura, las calles, amor Calles, amor Las calles tristes, las calles, vidrios rotos, las calles, locura, las calles, orina con sangre Orina con sangre Las calles tristes, las calles, vidrios rotos, las calles, locura, las calles, estoy solo Y quiero gritar Ella compró un boleto de vida a una ciudad desconocida Y en el camino soñó con un caballo blanco y una niña Y el caballo espera al otro lado del río Y la niña llora, llora y dice Y el caballo espera al otro lado del río Y la niña llora, llora y dice Quiero montarte caballo blanco Cruzaré el río aunque sea con zanco La niña sube a su par de zancos e intenta cruzar el río Y claro está Que ella cae, se ahoga y se muere de frío Quiero montarte caballo blanco Que morir de frío no es para tanto Ella quiere ser ¿Qué quiere ser? Ella quiere ser ¿Qué quiere ser? Ella quiere ser ¡Nada! Ella bajó del autobús con la mirada perdida Y deambuló a través de esa ciudad dividida por el humo y por la sombra Se me guardó su sabra Para dársela Al hombre de las calles Ella tocó la puerta y la puerta estaba abierta y cruzó el pasillo Decoraba con grietas hacia el cuarto principal Olía como animal Y escuchó gemidos y llantos Abrió la puerta llena de espanto Y encontró Al hombre de las calles Desnudo Y con la mano metida en el culo Y una vida muy vela que invoqué Ella decidió y se aportó Por ir y morir El hombre de las calles 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 Ella quiere ser 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 Oh, brother Oh, brother Oh, brother